e hola los que tal se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar hablando sobre el iphone 12 pro max cuál es el que tenemos lo tenemos en azul pacífico uno de los más chidos bueno para mí me hizo chido lo agarramos de 512 gigabytes a ver si logran verlo por aquí así y lo van a estar viendo, si no ahorita se los pongo por ahí vamos a estar revisando que tal, este es mi teléfono viejo como pueden ver es el iphone xx max entonces ya era necesario de agarrar un nuevo teléfono y pues decidimos agarrar el iphone 12 pro max y vamos a estar viendo que es lo que viene que es lo nuevo y si nos combino o no verdad? así que comenzamos ok y bien aquí les tengo este el lefón para que lo puedan ver mucho mejor entonces aún está con su plastiquito miren entonces ahorita vamos a instarlo vamos a quitarlo y creo que esto es lo mejor de cuando agarras un teléfono que le quitas aquí de su plastiquito miren oh por dios esto no lo pueden ver porque ahí tiene mi número entonces si no luego me van a estar obligable y eso no queremos la cajita está muy bonita tiene una textura aquí tú lo puedes tocar no se imaginan que es de calidad y pues la verdad sí se siente muy muy chido así que aquí está este el nuevo y este es el viejo así que pues ya era falta no está bien cuidado yo siempre cuido bien mis teléfonos por lo mismo porque obviamente te lo voy a tener que regresar cuando active el otro tengo como aproximadamente unos cinco días para poderlo regresar si no me van a estar cobrando así que vamos a destaparlo y vamos a ver qué tal ay 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 y ya no se creían que dijeron porque le voy a destapar nombre una de las cosas nuevas que van a venir es el que yo trae el 5g el 5g vamos a ver si realmente está funcionando ya o solamente es purumitote purumitote así que a ver ahora sí les va, les va, les va no, 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 no Ok, pues ya después que lo destapamos Aquí vamos a poder estar Me estrenó un pequeño video Obviamente ya con sus tres cámaras Que es lo cual No ha tenido eso porque pues la mía nomás ha tenido Que dos Así que de la generación Apenas que había empezado la de las dos cámaras Y pues bueno Vamos a estar viendo este Que es el principal Vamos a estarlo sacando Aquí miren Ya lo nuevo, ya dijeron que no iban a traer audífonos Más que simplemente Tu cargador Lo cual pues ya de peligro se aprecia Pues ya tenemos nuestros audífonos Los AirPods La primera generación no agarró la segunda Así que pues Cargador Y pues viene tu librito Para poder sacar la El chip Y pues nuestra estampita Una estampita de Apo Que ya sea que la pegamos No sé, a ver dónde la pegamos Y pues es todo lo que trae la cajita Mira No es mucho Pero bueno Y aunque Que se iban a hacer más recicladores Así que Sin modo Que le hacemos ¿Verdad? El precio un poco alto todavía Ya saben Anda alrededor de los Este Me salió Dejalo quito para acá Este me salió alrededor de 1400 Pero yo lo tengo con la compañía de Apo De De AT&T Y pues lo puedo sacar en pagos Así que Este es el privilegio Que se puede sacar En pagos O si lo tienes El dinero Pues Que bueno Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Felicidades Tú lo puedes comprar Así que Ahora sí Miren Aquí unos pequeños Simbolitos Por si no sabes Aquí menos Más Para mute Y pues para prenderlo Así que de este lado Pero entonces Vamos a quitárselo A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Che Cate Papirrin Mira Que tal Nos gusta Obviamente es como El de la Generación Que sería El Que generación era El El 5 El 5 venía así De este mismo Metálico Y así cuadradito Lo cual a mi me gustaba Así Como era Este diseño Cuadradito Quiero decir La más frágil Se caiba Y se rompe De aquí De las esquinas Pero pues Ahí también Así que Ustedes mismos Podrán apreciar Una diferencia De uno al otro Aquí los tengo Iphone 12 Pro Max Y pues el Iphone X X Max Así que pues Ahí pudieron apreciar La diferencia De los Iphones Aquí del 12 Y aquí del Mío Aperen un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Peseando Dejen Le quito Esto de aquí Ahí está Ahí está Pero pues Lo que diferencia Es lo de atrás Lo de frente No mucho En tamaños Realmente Un poquito La verdad Sí Sí Pueden A ver Es pequeña Pero Pues Sí hace Tantita diferencia El peso Este del 12 Es más pesadito Que este Que el ex No es tan pesado Este no está tan pesado Me imagino que es porque Está más cuadradito Y esto es más metálico Pese un poco más Pero la verdad Está muy Está muy padre Como dijeron Pues Le tientas aquí Y si dejas tus dedos marcados No creo que sea Tanto problema Pues ya Con un protector A lo mejor evitas todo eso ¿No? Así que Pues ahí va Miren Ahora lo prendemos Dar la bienvenida A Apple Así que Esperamos un poco Este ya tenía Aproximadamente Que sería Dos Dos Tres años Dos años Cuando salió El El X X Max Ya saben como El 10 Que era el 10 Así que Pues ya era tiempo Aquí ya Salió el de Hello Y te hagan En todos los idiomas Y pues Le das para arriba Y pues ya te da Elegir como En que idioma Lo quieres Vamos a poner El inglés Porque estamos Aquí en Estados Unidos Y pues Aquí nos dice Para Quickstart Como para Una instalación rápida Ya sea que quieras Transferir Los datos De tu teléfono Viejo Al nuevo Pues es más rápido Más fácil No es tanto Tanta Es cuestión de De minutos Mira Para hacer la transferencia De datos Lo único que tienes que hacer Es Acercar tu teléfono Viejito Con el nuevo Y Aquí te va a estar apareciendo Que si lo quieres Hacer setup Le das continuar Y Obviamente Con el teléfono Viejito Te va a salir Como un tipo de Cosita curiosa Aquí azul Con el cámara Viejito Lo más lo Concentras Pones tu Contraseña Que tenías Para el teléfono El cual Ustedes no van a ver Permítame un poquito Y listo Que no sea Que me lo van a robar Y está cabrón Óyeme Así que Tardará algunos minutos En hacer toda la transferencia De los datos Pero Pues en lo que se transfieren Pues yo Aquí les pongo Un pequeño video Del iPhone 12 Pro Max A singular new design A re-engineered chip And 5G This Is iPhone 12 Pro The vertical band Is precision machined From stainless steel The ceramic shield On the front Is tougher Than any smartphone glass And tighter borders Allow for even larger Super Retina XDR displays 5G 5G Is said To change the world With radically faster speeds The hardware and software The hardware and software Have been optimised For the best 5G experience A14 Bionic The custom designed lidar scanner Puts advanced depth mapping technology In your pocket You can now take a night mode portrait And unlock a new world of possibilities For augmented reality iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro comes in two sizes And in four finishes And in four finishes Including new pacific blue An integral part of this year's design Is MagSafe An intelligent system of magnets That connect accessories In a whole new way All this and more Make iPhone 12 Pro The most powerful iPhone ever iPhone 12 Pro Este aquí en esta parte Nos está diciendo Que si queremos transferirlo de teléfono a teléfono O queremos hacerlo después Que lo haga con el wifi Pero pues para no tardarnos Esto se va a tardar De una hora cuarenta y cinco A quince minutos Vamos a dejar Una hora cuarenta y cinco Para que No sé Para que se pase todo Y no tengamos fallas Otra cosa que les quería mostrar Es Que conseguí El protector Un plástico Pues Baratito Por mientras Vamos a darle A los términos que sí Protector de 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 las cámaras También lo conseguí Baratito Ahí después les pasó El link Y también agarré Lo que viene siendo Su Protector de Pantalla Obviamente No puedes Empezar teniendo un teléfono Sin sus protectores No quieres que se te Quebre a la primera Y le tengo este plástico Que me va a servir bastante Así que Seguimos con la instalación A papel Continuo A ver Déjenme aguesto Y ahorita nos vemos Y bueno Pues me los traje aquí Hasta el parque Para que Podemos apreciar un poquito La diferencia Entre la cámara Y la nueva cámara Del teléfono Pueden checarlo El color A ver si lo notan Un poquito más al sol Un azulito que está Entonces Pues me esperé A que se hiciera De mañana Para que El vidrio Estaba grabando En la noche Pero me esperé A que amaneciera Para poderles mostrar Ahora si que el teléfono A su alta capacidad Entonces A ver Las diferentes tomas Aquí vamos a tomarle Al carro Ahora si Chequenle Ahí va Vamos a cambiar de cámara Ok Entonces vamos Con la cámara Del teléfono Pero van a No sé si van a poder Apreciar la diferencia Entre la cámara Y este Ustedes saben que Este tiene diferentes modos Está el 2.5 El de más cercas El normal Y un poquito más Ancho Creo que esta es la mejor Que vamos a estar usando Que puedan Pues sí Más que nada Apreciar Una diferencia Entre las cámaras Nuevas que tiene La verdad Esta es increíble Se me era mucho mejor Miren Ya si mezcamos Más cercas Ahora ahí está Miren Amigos ya te pidieron Apreciar Las diferentes tomas Que tiene la cámara Esta es la frontal No sé cómo me vaya a ver Las tengo en 4K Con 30 pixeles Vamos a ver Vamos a ver Que tal se mira Aquí seguimos En el parque Para tomarles Unas tomas No sé si ustedes Se cambiarían El nuevo iPhone Viene con nuevas cosas A mí Las cámaras Están geniales Sirven Como para lo que Yo quiero hacer Fotografía Videos Para mi TikTok Y todo ese rollo Videos para el canal Pues ya saben Miren Así que Ustedes díganme ¿Les gusta o no? Dejen su like Si les gusta este nuevo iPhone O simplemente Creen que es una pérdida de dinero La que se está haciendo ahorita Ya vieron las diferentes También Las formalidades Que tiene de De zoom Esta es la La más ancha La normal Y pues una más cercana Pero creo que la normal también Pero lo que me gusta Es esta Como ampliar las fotos En los videos Que ahora si puedes Mostrar bien Completamente Todo un video Mostrarlo A su A la anchedad Totalmente Se mira Se mira Se mira bastante genial Entonces ahí lo tienen amigos El nuevo iPhone 12 Pro Max Obviamente ya le puse yo ahí Su protector De frente también Le voy a ponerle aquí atrás Para que quede mejor Se cambiarían ustedes Al 12 Mucho mejor Está pesado Dejenme decirle Que está bien pesado Pero ustedes díganme ¿Es un chameleón? 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 Gracias por ver el video.